El es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra, campo. ¿Cómo les va a los amigos de Nuevo Encuentro Radial? Les dejo un abrazo grande, un día de esto hablamos. Gracias y sigan adelante, gracias, ayúdenme mucho, te vamos a ayudar. El es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra, campo.